Música Estoy completamente seguro y convencido que somos el mejor proyecto para ustedes y para Huimaquilla Música Nosotros venimos hoy de cara a una nueva generación de políticos a tratar de generar desarrollo pero haciendo compromisos reales y sorteros de lo que se puede llegar a hacer Música Que no solamente cambien la imagen urbana de Huimaquilla y que detornen el potencial productivo y ecoturístico sino que también estos proyectos del día de mañana den fuentes de empleo para muchas mujeres y para muchos hombres de este municipio Música Que me voy a partir el hombro, el alma y el corazón junto con Luis Herrera, Roberto de la Cruz, Jesús Alí para lo que les diga se pueda hacer Música Compromiso por Tabasco Compromiso por Tabasco Compromiso por Tabasco